Willy, aquí está el fútbol, el que faltaba ya, nosotros hemos dejado a nuestro amigo el fútbol, el cebo vivo mejor del mundo, esto es para el campeón de fútbol, un pedazo de caña el fútbol, y una galera, y una gana en fútbol, y mira que pedazo de carrete, de cargol, con otra bobina de repuesto, y yo guapísimo, esto la dona Jesús para la quedada benéfica de la lucha contra el cáncer, para mí y para él, para que nosotros repartamos los premios como queramos, escúchame, muy importante, os voy a dejar el número de teléfono de la tienda, ¿por qué? Porque para el día 8 va a haber muchísima demanda, langostinos vivos, galeras, arroscas, cangreos, lomberones, sardinas, caballas, lo que queráis, lo vais a tener, porque nosotros vamos a hacer un grupo, un grupo de pesca, y lo vais a encargar todo por ahí, yo lo voy a dejar dicho ahí, para que después nos haya lío, ¿me entiendes? De nuestra quedada, todo el cebo para él, ¿por qué? Porque él va a intentar tener aquí también unas camisetas, y ahora, aparte, también muy importante, David, habla tú, habla tú, David, muy importante, el cebo, cuando nosotros vayamos a estar en la quedada, yo me voy a llevar un poco del cebo de todo, ¿para qué? Para el cursillo de pesca que vamos a hacer, ¿cómo pongo yo la galera? ¿cómo pongo yo el cangrejo? ¿cómo pongo los lomberones? ¿cómo pongo los filetes de caballa? ¿cómo pongo las sardinas? ¿cómo pongo el anzuelo? ¿cuántos anzuelos en cada cebo? Siempre todo, comprado todo el cebo, aquí, en Rocío del Mar, ¿vale? La verdad, inmeorable. Escúchame, en la quedada a todo el mundo, Rocío del Mar, David Callaguan y Jesús. Jesús, Jesús está reventado, no para de entrar este, mira, Dios te dice, vete para aquí y tengo que cerrar, llevamos dos horas y hay una cola, una cola que está afuera esperando, y dice Jesús y yo, escúchame, que tenemos que grabar un vídeo. Nada, aquí estamos, en la tienda, llamad con un par de días de antelación, y nada. Para que no se quedeis sin el cebo, el mejor cebo top que hay en todo el mundo. Normalmente, no hay que llamar porque él tiene siempre top, pero como es una quedada que va a haber muchísimas personas. Claro, que no se quedeis tampoco tarde, que no llegueis tarde a la quedada y nada. Y que todo como en óptimas condiciones, que Jesús es la mejor tienda desde 1978, está aquí en la tienda. ¿Viste? ¿Te paga el coco? Ya te pido. Nada, aquí estamos, nos esperamos. Te hazo de tienda Willy. ¡Vamos!